La mente abandona y mi cuerpo continua vagando en un mundo perdido No puedo encontrar la salida, barro de rodar a todo el aprendido Dejando mi propio universo encuentro una pequeña salida Hoy me levanto entre mis pensamientos, entre la muerte y la vida Me encuentro atrapado entre lo bueno y lo malo Mi mente sigue libre pero me encuentro encerrado Me siento desahuciado en este cruel infierno La vida pasa y sigo esperando mi sueño eterno Mis pensamientos vagan por un mundo externo Mi corazón herido lo reflejo en un cuaderno Y sigo siendo el mismo de siempre Mi cuerpo está cautivo pero mi mente no siente Aunque las cadenas rodarán mis manos Seguiré siendo el mismo con el pasar de los años Mi corazón lo tiene la gente que extraño Fui descarcelado en esta sociedad por su bestia naturaleza La muerte es la única certeza, voz de facto en mi fortaleza Reso en este infierno mi deseo se condensa El crecimiento de mi pensamiento, consistencia lógica en argumento Juego en esta odisea de carcelamiento vivo presionado en esta sucia realidad Busco libertad, sonidos de paz, palabras que puedan ayudar a escapar Mi sentido busca en su escaparate Seré una voz de un mundo sin disfrace Mi salvación es mental No habrán cuerdas que la atemos de facto la visión del tiempo restante Libertad mental Clandestinos, pensamientos que demuestran lo crucial Libertad mental Libertad mental Juntos constantemente frente a esta decepcionante realidad Libertad mental Libertad mental Despierto siempre preso en esta celda de existencia Condenado a vivir en la nostálgica espera que desencadena Sentirme arrojado a esta tierra Donde la libertad es solo un estado mental necesario para poder llegar a sobrellevar Lo inalcanzable que se hace escapar de esta prisión de carne y hueso La limitación de un cuerpo y cree por la fragilidad de su naturaleza Pero conforme con la fortaleza que me impregna y la reconciencia libre Que me lleva a la plenitud sobre cualquier intento de esclavitud Podrán encadenarme Pero mi espíritu siempre libre volará Surcando el firmamento de mi propio pensamiento Libre de toda tazura que aparentemente me consuma Será la indiferencia que abrume y que me excluya Porque intocable permanecerá La filosofía empírica de esta alma intranquila Que escapa al más divino yugo con mis manos esculpo Desolados paisajes en los cuales me oculto Afuera en pasaje mental es oscuro buscando que me ilumine La libertad mental que me hace libre Que me hace libre Sabes cuál es mi virtud Que en mi mente no existe la palabra esclavitud Que simplemente lo más fuerte es mi espíritu Y hasta la muerte tendré presente esta actitud Mi mente dibuja sentimientos en forma de letras Simplemente me concentro sobre esta esencia completa Redacto experiencias de vivencias en poemas Son cenizas las cadenas que nos traen los problemas Que a mi cuerpo lo condena Pero mi mente es ajena a esa realidad extrema Hoy son mis sentidos los que fluyen y se elevan Pagando por tus oídos del encierro se desvelan Clandestino Guiado por un camino de certeza en su teoría Ni la muerte cambia la filosofía Que la formaría mi propia armonía Pueden destruir mi cuerpo pero no mi pensamiento Es que cuando la esperanza se cansa ¿Qué puedes hacer al respecto? Si vivo en un tormento con mayor razón me esmero Soy lo que yo quiero No tolero el pensamiento ligero Ni prisionero Me libero a lo sincero A lo verdadero Mi mente no la modero Combate lo traicionero Evade el desespero de mi mundo entero Simplemente mi mente es lo primero No tolero el pensamiento ligero ¡Gracias por ver el video! ¡Para sorpresa! ¡Cantan Ibarrola Comenzamiento ligero leave o a hearts Muy feliz Podrícula Vamos ap victims Aqu